Saludos desde el corazón del uno. El sábado 15 de agosto la luna pasa por el signo de cáncer, signo de nuestra amada Argentina. Unámonos todos unos minutos como conciencia unificada para activar un mismo pensamiento. Un pensamiento de equilibrio, de paz, de hermandad, cambiando desde el corazón lo que vemos y estamos pensando. Visualicemos desde el corazón un pueblo unido, amoroso, caritativo, comunitario. Manifestemos un pueblo unido donde el respeto y los valores renacen. El amor verdadero por uno mismo y por los demás es lo único que nos salvará. Juntos crearemos un mundo único donde todos queremos vivir, cada uno a su manera y con su sentimiento. El que desee participar en grupo puede acceder mandando un mensaje de WhatsApp. Puede también compartirlo con familiares y amigos. Con amor y sabiduría, Gala Shendrix.